Ramiriquí rinde homenaje al Festival Internacional del Maíz. Este domingo 4 de julio, desde las 3 de la tarde, acompáñanos en la transmisión especial con una muestra representativa del evento cultural y tradicional más importante de la capital de la provincia de Márquez. Gastronomía, amasijos, música, danza, literatura, tejidos, artesanías, bebidas típicas y mucho más. Octavo Festival Internacional del Maíz y XXI Festival del Sorbo y de la Arepa, evento con el apoyo del Ministerio de Cultura y Programa de Concertación Cultural. Invita Administración Municipal de Ramiriquí, garantía de buen gobierno, Dirección de Cultura y Turismo, Honorable Consejo Municipal de Ramiriquí. Conéctate y comparte a través de las redes sociales. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!